Bueno, antes de nada, daros las gracias por estar aquí. Hoy cambiamos de escenario, nos reunimos en la consejería y no sé si por aquí hay algún sitio próximo para las cañas de después. Yo, lamentablemente, como en ocasiones anteriores, no me puedo quedar porque desde aquí me tengo que ir a otra, con lo cual no os podré acompañar nada más que un ratito. Lo que os comentaba, agradeceros por todas las iniciativas que ha ido habiendo a lo largo del curso. Sabéis que hemos estado haciendo formaciones, hemos estado en jornadas, hemos estado en centros educativos, como siempre, y siempre ha sido muy importante el apoyo que habéis estado dando a nosotros y a los centros educativos. Por otro lado, los equipos de despliegue, que ahora os contará Jesús cómo han funcionado. Por otro lado, Víctor, que no está por aquí arriba, porque está por ahí abajo. ¿Te da vergüenza? Venga, va, súbete, que hay sitio. Que, bueno, pues también os contará todas las anécdotas. ¿Son anécdotas las que podemos contar? ¿En el CAO? Algunas hay. Pero en cualquier caso, el servicio que has ido dando para cada vez implementar en los centros educativos Linux y que realmente estemos llegando, nos gustaría decir al 50%. Yo creo que el año que viene llegaremos a ese 50%. Estamos en torno al 45, 46, con lo cual no está del todo mal. Si lo desegregásemos en primaria y secundaria, más alto en primaria que en secundaria, también por razones obvias, pero bueno, pues tendremos que seguir mejorando y haciendo cosas para llegar a más. Y esa es la idea también de estas reuniones, que nos digáis cómo hacer más cosas. Yo voy a deciros poco más, porque me tengo que ir en cinco minutos y quiero escucharos un poquito, con lo cual le cedo la palabra a Jesús para que siga con la reunión. Y siento no poderme quedar a las cañas. Bueno, gracias por estar aquí y gracias por el trabajo que hacéis y por vuestra implicación en el grupo. Max, sois vosotros y nosotros. Y ahora ya empieza a ser... La ventaja de lo que tenemos ahora con Max es que ya empezamos a tener inercia. Quiero decir, ya empiezas a ir a centros y te cuentan que tienen Max instalado o empiezas a ir a una ponencia, como fuimos Daniel y yo el otro día, y sale una ponente y cuando se entera de quién eres te dicen ¡Y tenemos Max instalado en el cole! De acuerdo, esas cosas son interesantes y son importantes. Tenemos que conseguir más, quiero decir, estamos en el principio y en el punto de entrada. A ver si conseguimos que esto se distribuya, porque es una buena herramienta y los que estamos aquí no os lo voy a contar, que nos lo sabemos y nos lo creemos. El curso este, bueno, no ha estado mal, podría haber estado mejor, pero no ha estado mal. Estamos en torno a un treinta y tantos por ciento de instalación de Max en los centros, treinta y tantos por ciento de solo Max. Creo que desde que hemos hecho esta encuesta, ahora hemos mejorado bastante, hemos instalado bastante, hemos tenido bastantes instalaciones y bastante gente que se nos ha metido en el paquete. Entonces, tenemos que seguir con ello. La idea es que lleguemos al cien por cien, pero vamos a ver a dónde llegamos y cuando pasemos la próxima encuesta, cuál es el índice de gente que declara que tiene Max puesto en sus centros. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues yo creo que estamos utilizando las líneas buenas. Yo creo que una de las mejores líneas que estamos teniendo son, por una parte, el poder prestar asistencia a la gente que instala Max vía KAU y por otra parte, la formación que se está haciendo desde la Subdirección General de Formación y desde cada uno de vosotros haciendo proselitismo y contando las cosas correspondientes de que Max es una buena herramienta ilustrando las posibilidades que hay con Max. Este año hemos sacado la Max 10.0 y, bueno, pues tenemos, como Max es bueno, pues la 10.0 es buena. Tiene sus problemillas, tiene sus cuestiones. Ahí tenemos la ventaja de que Víctor nos ilustra y cuando algún driver cruje porque hemos cambiado de kernel nos hace los apaños correspondientes y pertinentes. Tenemos que seguir trabajando para conseguir que las herramientas que pongamos en Max sean más operativas y más interesantes. Tenemos que ver la posibilidad de abrir líneas de trabajo, pero eso ya lo hablaremos más adelante en cuanto a ver si Max, podemos ofrecer Max específicos para gente específica. Pero eso ya lo discutiremos. ¿De acuerdo? También es cierto que los recursos que tenemos son los que tenemos y no nos vamos a embarcar tampoco en demasiadas aventuras que en un momento determinado nos pueden llevar a meternos en líos que no seamos capaces de digerir. Pero ahora mismo la circunstancia está en que tenemos el 10.0 puesto en el mercado funciona razonablemente bien, es razonablemente estable y vamos, estamos trabajando ahora mismo en el 10.5. Hablaba con Mario que se disculpaba por no poder venir, tenía también rollos esta tarde y comentaba que ya tenía, ya estaba empezando a trabajar con el JTAB, con lo que vais subiendo, con los tickets que vais subiendo ya estaba empezando a preparar las versiones de la 10.5 y la actualización correspondiente de versiones. O sea que para el mes de noviembre y diciembre esperamos tener también la 10.5 funcionando y danzando. El KAU yo creo que ha sido fundamental. La solución de tener que los centros tengan una referencia de alguien al que poder dirigirse y que ese alguien encima coja y le solucione la papeleta es lo que nos está dando una garantía de continuidad respecto a que la gente que instala MAX continúa con MAX y no se plantea otras alternativas. Creo que estamos haciendo un trabajo, creo que está haciendo Víctor un trabajo bastante razonable en el sentido de que el nivel de satisfacción de los centros, lo que me cuentan luego después los centros cuando han accedido al KAU, cuando me cuentan que es la experiencia de acceder al KAU y el nivel de soluciones ha sido bastante interesante y agradecer a Víctor el esfuerzo personal de entender y atender todo lo que le llega, ¿de acuerdo? Porque es complejo. Somos muchos en la Comunidad de Madrid, somos mucha gente trabajando con esto. No todo el mundo entra con las mismas circunstancias ni entiende los problemas con las mismas dimensiones que nosotros. Entonces creo que Víctor está haciendo un trabajo enorme, no solamente por el trabajo técnico, sino por la forma en la que aborda la atención al usuario del departamento que lleva por su parte el riesgo. La parte de formación creo que ha sido muy, muy interesante. A ver si conseguimos que este año los centros sigan implicándose en lo que significa que se autoformen o que se formen dentro del centro en MAX. A ver si conseguimos hacer proselitismo para conseguir que siga habiendo seminarios. Hombre, proyectos de formación en centros se me hace un poco cuesta arriba, pero sí por lo menos seminarios, de acuerdo, que haya seminarios en los centros de MAX. Es la solución ideal desde mi punto de vista. Y después agradecer a los CETIFES, Capital, Sur, Este, de acuerdo, los cursos específicos que se han hecho de MAX. ¿Norte también ha hecho? No sé, es que no lo tengo tan claro, creo que Norte también ha hecho algo. Pero lo que sí que me consta es que desde los centros de formación de la red de formación del profesorado, de la red de formación del profesorado de esta consejería, se está haciendo también un esfuerzo y una implicación bastante razonable y eso es fundamental, porque es otra de las herramientas que tenemos para vencer los problemas que tenemos, sobre todo la resistencia del profesorado a entrar con esta plataforma, a entrar con MAX. Participamos en donde nos dejan, en donde podemos. Este año Javier nos ha traído aquí a la Open Expo. Bueno, pues bien, pues estupendo, pues estamos aquí. Tenemos, hemos salido en el programa del Congreso. Este ámbito es un entorno señorial. Fíjate, nos han dejado además el auditorio, caray. Pues se trata un poco de esto. Desde luego, por la parte que nos, me toca, creo que la idea que tenemos es salir a todo lo que se nos ponga por delante. Estuvimos en la Facultad de la Educación de la Complutencia hace unas semanas, bien, y donde se os ocurra que podemos participar y que podemos hacer alguna cuestión, desde el punto de vista institucional, porque desde el punto de vista personal, me consta que todos vosotros hacéis proselitismo de MAX sin problemas de ningún tipo. Pero si hace falta trabajar desde el punto de vista institucional, hasta ahora hemos tenido la suerte de que David se ha apuntado a un bombardeo al respecto de que si ha ido que ir a defender MAX, la plataforma digital, a cualquier sitio, ha ido y se ha partido el pecho con quien hiciera falta. Esto no obsta a que en un momento determinado las políticas de determinadas administraciones tengan perspectivas en las cuales vamos a dejarlo en que MAX, software libre, no sea la única alternativa. Pero bueno, vamos a hacer lo que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca MAX, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que estamos dispuestos es a salir a donde haga falta, a contar el rollo a quien haga falta y en las condiciones correspondientes. Vamos a seguir un poco en esa línea y vamos a seguir trabajando con una labor de difusión, de proselitismo, de evangelización, hasta donde podamos y nos dejen. Los equipos de despliegue han terminado hace un... La semana pasada. La semana pasada. Es otra herramienta que creemos que tiene mucho recorrido y que es muy interesante. Sobre todo porque nos permite llegar a sitios donde en condiciones normales va a ser difícil llegar. Digo esto entendiendo también que han explotado a los pobres chavales un montón, ¿de acuerdo? Y cuando digo explotarlos es que los han cogido y los han utilizado de empresa de mantenimiento y les han hecho que arreglen los equipos. Ah, y en Madrid Capital les han metido en el LEPIC para que aprendan Linux. Ha sido de Linux. Eso es. No, pero fijaos. Es muy importante porque en algún caso han llegado a colegios donde, si no hubieran ido ellos, hubiera sido realmente complicado el refrescón o el planteamiento de la instalación. Aunque no hayan sido la mayoría, solamente con que hayan acudido y asistido a algún centro donde tenían problemas para implementar Max y con ayuda de Víctor hayan podido clonar dos o tres aulas y haber puesto eso, el centro se ha encontrado con que de repente tiene una infraestructura utilizable. Creo que es una buena herramienta. Desde el punto de vista de organización no es complejo, pero no es extremadamente complejo. El trabajo fundamental de los equipos de despliegue se lo acaba comiendo con patatas Víctor y los asesores de los CETIFES que también hay que agradecerles a ellos el trabajo encomiable que han hecho. Todos los CETIFES les han endosado. Un asesor que los ha organizado, les ha llevado, les ha dicho por dónde tenían que ir, a qué pueblo y en qué condiciones. Entonces, también es un poco agradecerle a estas personas, a los que les ha caído el tema de los equipos de despliegue y sobre todo a los chavales. Este año hemos tenido unos chavales magníficos ha habido centros donde el director ha preguntado que de qué centro venían para mandar una carta de felicitación al otro director correspondiente al buen hacer de sus alumnos. Me han felicitado de bastantes sitios. Fíjate a mí, que soy el que menos hace con el equipo de los equipos de despliegue, pero me acaban felicitando a mí con la historia correspondiente y un poco la idea está en que si podemos cubrir con este gap, o sea, podemos cubrir el gap con estos chavales del centro que está desasistido, del centro que no tiene capacidad de respuesta a eso, nos puede venir muy, muy bien en un momento determinado para poder trabajar con ellos, independientemente de que a lo mejor tenemos que trabajar un poco más para el tema de organizarlo mejor y atender a que las necesidades que cubran sean las más angustiosas y no que los utilicen. Me llamaron de un centro, los chavales, unos chavales del sur, me llamaron de un centro, Jesús, que nos han puesto a instalar Windows, ¿cómo es esto? Y fueron los chavales los que me llamaron para decirme que los estaban instalando Windows. Hablé con el director y dije, no, no, mira, estos chavales son de equipo de despliegue Max, van para ayudarte a poner Max en tus equipos, Windows no, así que mándalos otra vez para ti y ya está. Vale, vale, sí, sí, ya está. Aquí paz y después gloria. Quiero decir que también estamos consiguiendo que los propios equipos de despliegue sean proselitismo Max puro y duro. Y nada, poco más. La verdad es que creo que vamos en una línea razonable, mejorable obviamente, pero razonable y en principio vamos a ver si continuamos en estas circunstancias. Tenemos un par de cosas que podemos hacer, pero eso ya entra dentro de la parte de proyectos para el curso 19-20. Y yo me tengo que ir. Es que a ver si nos vemos antes del verano, si no nos vemos antes del verano, pues que lo paséis bien, que tenéis ganado el descanso veraniego y en cualquier caso recordaros, si no lo hace Jesús, que hay todavía por ahí unos cursos pendientes ahora en julio en los que a lo mejor podéis estar interesados vosotros o algunos de vuestros compañeros, fundamentalmente en cuestiones de innovación digital, con lo cual, bueno, pues animaros a participar y en robótica y drones y en fin, cosas interesantes. Se han mandado a todos los centros, con lo cual supongo que los habréis visto y que también quedan algunas plazas por ahí vacantes de los cursos de bilingüismo, con lo cual, si estéis en algún centro bilingüe o conocéis algún profesor habilitado que no tenga el curso y que esté interesado, pues eso lo podéis decir porque ahí seguiremos estando y en algunos de los cursos además apoyando Max porque se van a trabajar otras herramientas pero en sistema operativo Max, con lo cual, bueno, pues nada, seguimos avanzando y ya veremos el año que viene donde estamos. Muchas gracias. Vale. Muy bien, gracias David. Y ahora llegamos a la parte en la cual trabajamos todos, ¿de acuerdo? Esto ha sido lo que hemos hecho. Bueno, ¿alguien tiene algo que apuntar o que aportar a lo que hemos estado haciendo este año? Estupendo. ¿Acesura? ¿Acesura que se ha trabajado de profesionales ha sido lo que ha sido haciendo? A eso, si no lo hacemos a otra aquí, no, si, claro, eso, 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 entre otras cosas, eso, yo creo que al final trabajar con Max acaba siendo algo que te acaba enganchando, así que quiero decir, en cuanto que lo ves un poco, acaba cogiéndote la historia. Yo creo que ya os he contado que yo no era de Max, hasta, ¿eh? yo era de Linux pero no de Max, ahora soy de Max. Bien, entramos en la parte de lo que nos toca. Que el curso del EPIC se lo habéis dado en Madrid Capital, pero solo en Madrid Capital. Claro, ahí sí se podría hacer que para la próxima se unificara un poco y que todos los chavales pudieran acceder a un curso del EPIC. Ah, bueno, intentar solicitar a los CETIF o... Sí, sí. Bueno, el curso del EPIC fue una cosa circunstancial, quiero decir, del curso del EPIC. No, pero que está muy bien. Sí, sí, no, claro, sin duda alguna, si el curso del EPIC salió porque se impartía en Madrid Capital, los chavales estaban allí y entonces se les dijo a los chavales, oye, pasados por aquí, ya está, o sea, que esa fue un poco la idea. Desde la política, claro, ahora ya os habla el profe de FP, en FCTs, lo fundamental está en que los chavales trabajen y desarrollen las capacidades que tienen que adquirir. Efectivamente, si se les da formación, miel sobre hojuelas, pero lo fundamental está en que se ponemos a trabajar. Además, lo realmente interesante es que conforme iban pasando los chavales, cuando vinieron a recoger sus papeles el último día e iba despidiéndome de ellos, se les veía contentos, que es lo más interesante del asunto, o sea, se lo habían pasado bien, independientemente de que procuramos prepararlos lo mejor posible y que en los CETIFES la labor que han hecho con ellos ha sido bastante interesante. Prácticamente todos los asesores en Madrid Norte, Rafa Marín, en Madrid Oeste, Juan Ignacio, en Capital ha sido Graciela, en este ha sido la directora, ha sido Eva, la que se ha encargado de ellos, ¿de acuerdo? ¿Y en quién me queda? ¿Y en Sur? ¿Quién ha llevado a los chavales en Sur? Bueno, no me acuerdo quién ha llevado a los chavales. Ah, sí, Sonia, vale. Todos los asesores que han llevado a los chavales los han tenido controlados, los han ayudado, o les han apoyado, o sea, que han ido, la cosa ha ido bastante bien en el sentido de que han trabajado muy bien con ellos, pero es que los chavales estaban contentos, qué narices, o sea, que se lo han pasado bien haciendo lo que han hecho. Entonces, bueno, pues eso también es una cosa agradable e interesante. Sí, pero tenemos que procesarlo. Es que terminó la semana pasada y no hemos tenido tiempo de hacerlos. Yo tengo controlados, por ejemplo, los de Madrid Sur los tengo controlados todos porque los tengo en mi agenda, sé por dónde han ido pasando. Hay una cosa que nos falta. Pedro Sánchez Alguacil, que no está aquí presente, tengo que hablar con él porque una de las cosas es organizarlo con las DATS, o sea, las áreas territoriales tienen también una información de primera mano de cuáles son los centros que tienen carestía, que tienen más necesidades y cuestiones de este tipo, a ver si procuramos contar más con ellos. Pero como la idea es continuar, veremos a ver si podemos solucionar los problemas que vamos detectando, los vamos solucionando y abreviando. De hecho, es más, ahora, en esta jornada, en esta temporada de septiembre, espero que volvamos a tener equipos de despliegue en el tramo de septiembre a noviembre, ¿de acuerdo? O sea, que tengamos más. No tendremos los mismos alumnos porque probablemente sean menos y son los que han suspendido en junio y tienen que hacer, ya han aprobado el ciclo ahora en esta época. Pero bueno, con todo y con eso la expectativa es buena porque... ¿Cómo es la estrategia para difundir en los centros que existen esas personas en los centífes y disponibles para no ir a los centífes? Hasta ahora hemos delegado en los asesores de los centífes la información correspondiente a los equipos de despliegue. Entonces... ¿Vale? Sí. Sí con algún pero, ¿de acuerdo? Luego os cuento los peros, ¿vale? No podemos... El tema de los equipos de despliegue nos viene muy bien, pero es un tema de consumo interno, ¿de acuerdo? Tampoco podemos darle una... publicidad extraordinaria, entre otras cosas porque, por ejemplo, esos chavales no están haciendo las prácticas en la Comunidad de Madrid en la Consejería de Educación, por ejemplo. ¿Vale? En realidad, la consejería no puede conveniar con los centros, no puede hacer... Un chaval no puede hacer FCTs, formación en centros de trabajo en un centro. Las prácticas las están haciendo en una empresa, que casualmente es la empresa en la que trabaja este señor, ¿de acuerdo? Este señor trabaja para la comunidad, pero está en una empresa. Entonces, digamos que darle mucha publicidad tampoco es muy operativo y estoy dando publicidad yo aquí ahora mismo, ¿vale? Pero la idea está en que, bueno, digamos que no es una solución final sino que es una especie de arreglo. Por eso es por lo que probablemente no le damos tampoco mucha salida, ¿sabes? No estamos haciendo nada ilegal ni nada que sea alegal siquiera. Estamos cubriendo con todos los trámites correspondientes y estamos solucionándolo todo. Lo único que pasa es que, bueno, tampoco es un proyecto que podamos decir que promueve la consejería directamente. Es de alguna forma una tangente que estamos cogiendo para aprovecharnos de la circunstancia, ¿sabes? Y nos viene bien a todos porque, igual que te digo que el profe de FP habla de FCTs, yo soy profe de formación profesional de informática y competencialmente me sé los ciclos formativos, me sé los módulos formativos correspondientes y sé cuáles son las competencias que hay y sé que están trabajando en las competencias de los módulos, ¿de acuerdo? O sea, que te puedo defender las partes correspondientes, pero es un proyecto que estamos sacando un poco tangencial, por eso quizás es por lo que a lo mejor algunas cosas no le damos demasiado aire, ¿vale? Bien, respecto al tema de trabajo, el año que viene, que es lo que nos interesa y lo que más nos importa, 2019-20. Entonces, proyectos que tenemos para el 2019-20, lo que vosotros digáis también, quiero decir, esto va un poco en base a... Opa, ¿me he pasado del todo? No, me he pasado, estoy aquí. Vale, entonces esto es un poco lo que tenemos que ver y lo que tenemos que organizar. Este año tenemos que hacer algo sí o sí, de acuerdo, una de las cosas que tenemos que hacer es renovar la página web. Vamos a ver si conseguimos abordarnos al coordinador de contenidos de la página Max, pero ya tenemos preparado, vamos a preparar el desarrollo de una nueva web. El desarrollo de una nueva web, quiero que se queden dos ideas, de acuerdo, aparte de que vamos a darle un aspecto un poco más interesante, también contamos con nuestro diseñador gráfico para darle un poco de desarrollo un poco más de ahí de la página web de Max. Sí que hay un apartado que está históricamente vacío y que tenemos que rellenar, ¿vale? Es el apartado más experiencias. Entonces, el problema que tenemos con más experiencias es que tenemos que darle contenido y ahora tenemos una ventaja. La página web de Max tiene ISSN. Entonces, la idea, y esto ya lo someteremos al grupo en su momento para ver cómo lo hacemos, tendremos que organizar, yo creo que, algún tipo de consejo editorial, ¿de acuerdo? Para que, en un momento determinado, podamos plantearle a la comunidad educativa que nos aporte experiencias realizadas con Max y eso, curarlo de alguna forma y publicarlo si tiene una calidad o entendemos que tiene unos contenidos suficientes como para que podamos publicarlo porque, obviamente, al publicarlo implica directamente que tiene reconocimiento, ¿de acuerdo? al tener una página web ya con catálogo, tiene reconocimiento de facto. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que darle forma y vertebrarlo para que funcione. Lo plantearemos a la vuelta de verano, probablemente, y tenemos que ver un poco sobre todo eso, sobre todo cómo montar una estructura que nos permita recibir solicitudes de publicación, verificar que acuden o atienden a unos parámetros que tenemos que definir previamente y luego después organizarnos desde el punto de vista de que alguien tendrá que decir vale, sí, es correcto, es adecuado, lo publicamos o esto es una basura, no merece la pena que lo pongamos en ningún sitio, ¿de acuerdo? Habrá cosas intermedias también, supongo, pero vamos, esa es un poco la circunstancia y la idea. Max 10.5, como ya os comentaba, ¿saldrá a priori? Sí. ¿La máquina web de Max? ¿Se puede intervenir? Por favor. En el caso de trabajo de la reunión que estuvimos en el año 2015 repartió 16 repartió esto. Hola. En la reunión del 2015-16 ya se planteó esto, porque además lo tengo aquí que lo he traído casualmente, lo tenía en bolsillo, pues todo esto de todas estas renovación de la web y todo lo que viene. Ha pasado tres años y la última novedad de la página de Max es del 24 de enero, no están las instalaciones de Max 10 reportadas porque sería interesante verlo, no se anunciaron las jornadas de Max, cualquier persona que no sea de Max y ahora entre en la página se va a sorprender, algo raro pasa, algo raro pasa porque no existe, o sea, está muerta. En Twitter hemos tenido en junio cero tweets, en mayo tres, en abril uno, en marzo cero, en febrero dos, en enero cuatro, en diciembre uno. En la cuenta de Max de Twitter, digo de tweets directos, no de retweets, sino generación de tweets, en lo que hay. Entonces, los que vean de fuera van a decir, Max, lo que me estáis contando es una cosa, pero realmente algo está fallando porque estamos en el mejor momento de todo tipo, de implantación, de respaldo de administración, pero es que no existimos en la red, ¿no? Entonces, creo que todo esto hay que decir que se va a hacer y hay que hacerlo y habrá que intentar que se haga. Tienes toda la razón del mundo, hijo mío. O sea, sí, sí. Vamos a ver si conseguimos a la vuelta del verano, ¿de acuerdo? Vamos a ver si conseguimos. Ya estábamos trabajando en el diseño, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, la parte de diseño gráfico ya la hemos comenzado, ya la hemos abordado. Ya el año pasado distribuimos, nuestro diseñador gráfico a lo mejor lo conocéis, es Ignacio Gros, ¿de acuerdo? Es a la que le encargamos nuestros diseños. La página de raíces la ha diseñado Ignacio, la página de entrada de Educa Madrid es de Ignacio Gros y queremos que Ignacio nos haga también un desarrollo, un diseño de una página de entrada que sea un poco más moderna. Bueno, llamémoslo H, ¿de acuerdo? Pero no solamente es eso, porque no solamente es el diseño y la historia importante, lo que nos intervota son los contenidos. De hecho, es más, un poco la idea está en ver cómo podemos vertebrar la parte de más experiencias, que debería de ser interesante y además ya da méritos, quiero decir, son méritos de publicación. Y luego, pues la otra parte se la empiezo, tenemos que endosar a Víctor, ¿de acuerdo? La otra parte, a Víctor, lo miro por la parte de Mastrucos, ¿de acuerdo? Víctor lleva publicando cosas en Mastrucos desde hace tiempo, ha puesto algunas cosillas en Mastrucos. Pero claro, ahora mismo la infraestructura de la página web de Max es bastante compleja y bastante dura y no hemos abordado su renovación. La idea y uno de los puntos importantes sería renovarla ya, ¿de acuerdo? Y el ya, ya. Y ahí, por ejemplo, para que no pase eso con la generación de contenidos, a lo mejor había que hacer un plan de comunicación, establecer una serie de cosas, de hitos que sí o sí hay que publicar, serie de fotos, una línea editorial, algo que nos permita publicar en todos los canales. Pero establecerlo ya con un, es como hace un community manager, con una plantilla, fechas, ta, 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 publicaciones, número de tweets, número de tal. Vale. Escuchar, si en septiembre no veis ningún resultado, dad la tabarra, ¿de acuerdo? Como tenéis herramienta para dar la tabarra, pues dad la tabarra, ¿de acuerdo? Para los que no son del grupo Max, Edgar, tenemos una lista de correo donde aparecen, es que tenemos a un señor que no es del grupo Max, pero, ¿eh? Hay más, hay más gente, ah, perdón, perdón, disculpad, había visto, es que los que no son del grupo Max, el grupo Max se comunica con una lista de correo que es trepidante, ¿de acuerdo? Todas las mañanas cuando abres el correo, en mi caso, cuando abro el correo, empiezo a ver con qué me voy a desayunar, con la lista correspondiente de comentarios, mensajes, contramensajes y así. Entonces, bueno, la idea es la siguiente, respecto al planteamiento de la web, tenemos que sacarla sí o sí, la línea de comunicaciones también, y efectivamente lo que dice Javier tiene otra razón del mundo, es pautarlo, no solamente el hecho de contar con la herramienta, sino establecer una pauta que nos permita gestionarnos y organizarnos un poco. Vale, nos oponemos como tarea para septiembre, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ahí ya empezamos a pedir explicaciones, ¿os parece? Si no tenéis alguna cosa más, yo creo que eso está bien. Y luego después... Con respecto al primer punto, que no lo hemos saltado de la más de 5, es lo que, vamos, ya hemos comentado otras veces, que es la evolución de la 16.04, o sea, lo que vamos a hacer son las actualizaciones, volver a generar una ISO con todas las actualizaciones, pero mantenemos la misma LTS, o sea, que seguimos con la misma versión, pero la vamos mejorando y vamos parcheando. ¿Vale? Ahora ya la 18.04 punto, lo que corresponda, lo que le dé tiempo a meter a Mario y asunto concluido, eso será lo estándar. O sea, no hay grandes cambios o no preveemos grandes cambios en la 16.05. No, con... Sí, pero eso no es mucho problema, porque está más o menos automatizado. O sea, todas las actualizaciones van entrando al repositorio y generar una nueva ISO en base a las actualizaciones no es algo muy complejo. O sea, que se hace fácil. Ah, seguro, seguro. bien, la Max 9.5, que es nuestra última versión de 32 bits, sigue ahí y a priori no intervenimos demasiado. Bueno, la tenemos ahí y salvo que detectemos algún problema gordo, que a priori no hemos detectado ningún problema gordo, Víctor, no tenemos... Vale, vale, eso es. Vale, ya está. Pues la 9.5 es nuestro último punto de 32 bits y es con el que vamos a tirar hacia delante hasta donde podamos y nos dejen. Y desde aquí lo que se nos ocurre es la posibilidad de hacer desarrollos específicos distintos a lo que conocemos como Max. Entonces, estamos evaluando posibilidades y lo que sí que estuvimos comentando el otro día que nos reunimos los coordinadores allí en Alcalá fue la posibilidad de abrirnos al mundo de hardware libre e intentar tocar el tema de raspberries o asimilados. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias posibilidades. Podemos plantearnos RaspiMax o Maxberries Peace, podemos plantearnos hacer despliegues de poptest o de pliegue de equipos clientero con raspberries o algo parecido o podemos plantearnos lo que David tiene en su centro que lo que tiene son raspberries conectadas al proyector para que el profe no tenga que llevar el portátil a clase sino que automáticamente pueda engancharse con su tablet o con lo que corresponda a la raspberry y ya está. Eso es algo que tenéis ahí en vuestro centro. En lugar del PC tiene una raspberry más fácil todavía. La idea un poco es esto que se nos ocurre y lo que se os ocurre a vosotros. Entonces, lo que sí que estamos por la labor es de lo siguiente. La posibilidad es que adquiramos un paquete de raspberries y de monitores y teclados un conector de red que los podemos enganchar todos y buscar un sitio donde poder ubicar un laboratorio a que podamos tener acceso para levantar posibilidades. Ah, vale, vale. Muy bien. Va a ser posible que tenga parking y no esté en la sierra. Lo digo porque, hombre, en Ciudad Escolar teníamos, por ejemplo, un aula y el problema que teníamos eran los atascos que aquello era que eran las horas que íbamos, las horas que volvíamos a que al final se nos iba el tiempo en el camino. El otro día estuvimos comentando el tema de la raspberry y ya hemos avanzado uno. Lo que pasa es que es con una mate. Estuvimos comentando que a lo mejor no es el mejor a lo mejor deberíamos de ir a una Debian, o sea, una NURS típica de raspberry con Debian, entonces vamos a probar diferentes alternativas y lo que sí comentamos es eso, intentar tener un espacio donde probar las cosas porque tú en tu casa con una raspberry, vale, pero si queremos probar PINET necesito ya 5 o 6 puestos por lo menos o por lo menos 3, ¿no? Y luego ya probar rendimiento y ya nos vamos a un centro. Entonces lo que se ha pedido es eso, lo primero, tener un espacio donde poder probar con varios dispositivos y luego más adelante si se puede hacer algún piloto en algún centro y implantarlo ya pues con 15 puestos o con los que haga falta. Ahora mismo hay sensibilidad positiva respecto a la administración, quiero decir, no estamos hablando tampoco de demasiada pasta, o sea, un laboratorio de ese tipo lo podríamos montar con unos recursos no extraordinarios, estamos hablando de no demasiado dinero y podríamos disponer de ello. El planteamiento sería encontrar un sitio porque voluntarios tú te prestas, Pablo, pero el que tienes a tu lado también se ha prestado inmediatamente para el asunto. Pablo vive muy lejos. Y hay más gente que seguro que si salen cosas estas por el estilo pues se presta para la circunstancia. Hasta Javier, si lo llevamos a la Arcipreste, le montamos un laboratorio y también está encantado. Ahí lo que sí pedíamos y el otro día lo estuvimos comentando que mucha gente está disponible para dejarte un aula a lo mejor pero ese aula está en producción. Ese es un problema. Nosotros necesitamos un sitio que durante un tiempo mínimo estemos nosotros porque lo primero vamos a llegar a 10 horas y luego que normalmente que seamos con playas con los porteros con los conserjes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese día vamos a salir a las 10 de la noche y eso muchas veces ya nos ha pasado a los tecnológicos a Roberto y a mí nos ha sacado la policía alguna vez de los centros. Ponen la alarma se leen por la puerta y cuando sale esto empieza a sonar. Entonces el sitio que necesitamos es un sitio que podamos llegar que no nos pille excesivamente lejos que podamos tener un aula yo sé que pedimos mucho pero algún sitio habrá y que podamos tener un sitio más o menos estable para poder probar las cosas. Se lo digo porque vayáis pensando y si les da una posibilidad que cubra más o menos los requisitos pues encantamos. agradeceremos sugerencias de acuerdo y luego no saldremos ni puñetero caso y veremos donde salgan las narices pero bueno agradeceremos sugerencias y si veis posibilidades en vuestros centros o veis posibilidades o tenéis algún jocimiento o alguna posibilidad de montar esto pues sí que sería interesante. Yo creo que sería una buena línea no tanto porque esto ya no sería Max en realidad sería un proyecto basado en software libre y hardware libre para hacer planificar o poder ofrecer a los centros una solución de aula o por lo menos con esa idea es con la que creo que podríamos trabajar. Lo que pasa es que aquí claro tenemos una fuente de conocimiento de software libre bastante razonable y suficiente como para poder abordar algo de este tipo. Entonces bueno pues si es factible pues podemos intentarlo de acuerdo y aprovechando un poco la circunstancia como ya os digo que recursos no son exagerados pues podríamos plantearnos un poco la idea. No sé no se me ocurren muchas cosas más ahora ya lo que está un poco la pelota en vuestro tejado respecto a que hagáis ofertas consideraciones y cuestiones. David di algo y cosas. Ya has dicho tú muchas cosas y muy bien dichas todas o sea que Maribel por favor póngase de pie a ver cojo el micrófono porque creo que esto es importante hay una cuestión que es por la que yo estoy ahora trabajando en serio muy en serio y es por darle a Max el matiz de inclusión para la escuela inclusiva que nos espera ya y que tiene que estar ya si vais al informe que publicó Naciones Unidas hace muy poquito nos tiró bien de las orejas a España que tiene firmados los mismos como se diga los convenios con Naciones Unidas en la que se comprometía a hacer política para la escuela inclusiva no hemos hecho nada muchos años y es el momento entonces creo que Max aquí tiene mucho que decir porque hay una parte que se cubre que es toda la parte de inclusión por la gratuidad que fomenta y por el acceso que fomenta y me parece que una línea que podría interesarnos sería buscar software específico para personas con discapacidad y que pueda ser un poquito más inclusivo a mí me parece que es una línea que se podría trabajar a futuro y que debería apostar debería apostar Max por una escuela un poquito más inclusiva ya hace una parte pero hay otra parte que tenemos que mirar y en relación con esto quizás se puede ver otras distribuciones que hay de software libre educativo en las otras comunidades a ver que tienen sobre este tema y deberíamos de ir hacia ahí entre otras cosas porque sabéis que el objetivo 4 desarrollo sostenible para la agenda 2030 precisamente es el desarrollo de escuela inclusiva y no debemos perder ese horizonte ya sé que es ambicioso como todo lo que yo comento siempre pero deberíamos de trabajar ahí está bien fíjate que además incluso lo que el planteamiento dado que ahora mismo está en la misma unidad el planteamiento no sería solamente el planteamiento de Max sería el planteamiento de Max con Educa Madrid porque el planteamiento no solamente ofrecer el soporte software sino el soporte servicio yo estoy muy sorprendido agradablemente sorprendido de las cosas que hay funcionando en Educa Madrid en Educa Madrid está por ejemplo Educasac que me ha parecido un invento fenomenal y todo el tema de Picto y todo el tema de esto a mí me tiene encantado sobre todo porque también tienen una una fuerza y un empuje la gente que hay detrás de todo esto bestial ¿de acuerdo? entonces son cuestiones que en un momento determinado podemos enlazar y la ventaja es que tenemos la otra pata también es decir no solamente tenemos la pata software sino buscar la pata software y servicios lo que pasa es que eso sí que es un mundo muy amplio quizás desde el punto de vista Max cuando yo me siento aquí me siento más con la gorra técnica de acuerdo de lo que es cómo va a funcionar con 64 bits o qué driver hay que poner hay que quitar a lo mejor también tendríamos que planificarnos proyectos de este tipo aunque serían proyectos lo que tú estás hablando es un proyecto muy grande ¿de acuerdo? es un proyecto que tiene mucha implicación ahora no por eso podemos tenemos que dejar de abordarlo yo creo que sí que podemos abordarlo podemos hacer unos planteamientos en esta línea por mi parte ningún problema vamos con ello ahí yo creo lo que decía Maribel de poder hacer una recopilación porque mucho más allá tampoco podemos ir pero hacer una recopilación de aplicaciones que sí pueden valer para determinados problemas y demás una cosa nos hemos encontrado nosotros en otro proyecto que estábamos el proyecto Wendia era que por ejemplo LibreOffice ha dejado de dar soporte a toda la parte de accesibilidad o sea alucinante o sea estamos en el mundo del software libre y LibreOffice corta todos los plugins de accesibilidad a partir de la versión no me acuerdo cuál era pero vamos de las últimas entonces ahí por ejemplo nosotros no podemos desarrollar un plugin para LibreOffice para hacer la documentación accesible y la directiva europea la marca exactamente igual o sea todos tenemos obligación de hacer documentación accesible y no lo estamos pasando por el forro a lo mejor a lo mejor si nosotros queremos cumplir con todo eso somos muy pequeñitos pero quizás si podemos tocar a los estamentos que tienen que moverlo y decir hombre a LibreOffice no le vas a obligar a hacer nada porque no puedes pero a lo mejor si puedes hacer un convenio con alguien y conseguir una financiación de algún tipo y decir y por qué no financiamos un plugin para LibreOffice que sea accesible por ejemplo o mejorar Orca o mejorar el programa que sea pero eso tenemos que contar con convenios con gente más si además hay un palo que no hemos tocado y que tendremos que plantearnos en algún momento tocarlo y yo entiendo que eso debería de ser desde mis cortas entendederas por parte del INTEF o ir a tocar al INTEF pero sí que es cierto que vamos galopando hacia la lontananza en nuestro caballo sin percatarnos o sin querer ver que a nuestro lado va otro galopando en otro caballo hacia la misma lontananza que nosotros estoy pensando en todas las distribuciones educativas que tenemos en distintas comunidades de este santo país a lo mejor tendríamos que plantearnos el hecho de tener o plantearle al ministerio INTEF quien corresponda a algún tipo de iniciativa que nos permitiera colaborar y aprovechar esfuerzos que no seamos tan estancos tan autónomos y que seamos un poco más permeables al trabajo que están haciendo otras gentes para implementarlo sí que es cierto que estamos cogiendo cosas de hecho es más nosotros cogemos cosas de Jurex a Cascaporro el miente este de las narices lo hemos cogido incluso la que tú estabas comentando por decir a mí cuando me toca llamar con los EPEs bueno que me llaman los EPEs veo que ellos utilizan incluso herramientas de otras comunidades como es la de Arasac y bueno hacemos todo lo posible porque funcione dentro de Max que al final de cuentas es eso tomar herramientas de otras comunidades o software de otro lado para que es un paso muy importante para que cambien a Max o sea hay llamadas que me dicen oye Víctor necesito que este programa o algún un programa muy específico en cuestiones de perdón de accesibilidad de inclusión cuando son esas aplicaciones tan exactas cuando te piden un cambio así por decir yo entiendo yo entiendo en este caso el profesor que se sienta frustrado por no encontrar una aplicación que le dé todas las necesidades que ocupa como herramienta para los pequeños y tal pero bueno buscamos buscar alguna alternativa o intentar que no se sienta solo al menos o sea sabes que vamos a seguir buscando para encontrar un filtro adecuado para poder ayudar pues en este caso al instituto o al cual se ve tenemos que intentar cosas por ahí yo creo que la idea a ver a quien bueno ya que os voy a contar que no sepáis acerca de quien estará aquí el mes de septiembre pero bueno si estamos la gente que estamos por aquí danzando si que tenemos como tarea o por lo menos una de las tareas importantes es acercarse a hablar al ministerio a ver quien hay en el ministerio y a ver si tenemos somos capaces de levantar alguna sensibilidad correspondiente ahí Jesús hubo iniciativas anteriores del INTEF en el que cuando yo estaba también ahí en la consejería pues nos juntó a todos y estuvimos hablando pero al final cada comunidad autónoma pasa como en todo el INTEF luego encima no tiene competencias de decir a las comunidades no tenemos que hacer esto no el que quiera se une al final que pasa funciona más a lo mejor otro tipo de grupos y otro tipo de foros donde estamos ahí metidos en el que hay 200 millones de mensajes todos los días que tocar la puerta del INTEF te lo digo por ya nos hemos estrellado varias veces con esas vías a lo mejor institucionales en las que al final no se ponen de acuerdo pero la parte técnica siempre ha funcionado entonces quizá intentando conseguir un proyecto en el que junte a la gente técnica sin irte tanto a la parte más arriba que quizás una parte más política que es más difícil de poner de acuerdo el intentar no sé qué tipo de proyecto pero es que se me ocurre un K2 de Erasmus que te financie con un cierto dinero y que se puedan hacer cosas nosotros con los K2 hemos hecho de todo con software libre por ejemplo la consejería puede hacer K2 puede hacer otro tipo de proyectos puede hacer un convenio con gente como por ejemplo no sé se me ocurre la ONCE porque es el primero que esto ocurre cada vez que piensas en cosas estas decirle oye a lo mejor tú tienes una parte de financiación nosotros tenemos una necesidad un conocimiento un tal nos ayudas a hacer esto y hacemos algún convenio de algún tipo ahí sí tienes que contar con la parte política pero solo con la de tu comunidad ya no tienes que luego lo que salga lo publicas lo compartes que lo coja Jures que lo coja todo el mundo pero ponemos de acuerdo todas las distribuciones ha sido una cosa una batalla sí cuando hablo un proyecto tan ambicioso como conseguir un acuerdo entre las comunidades autónomas me parece muy complejo pero sí que puede haber un tipo de iniciativa en la cual se establezcan criterios de colaboración o alguna alguna vía de colaboración por ejemplo yo no conozco a la gente bueno sí conozco al responsable a los chavales de Jurex a alguien técnico porque me lo presentó Ismael en un simo estoy en el foro de distros de correspondientes y leo a gente de Vitalinux o leo a gente de Linkat pero aparte de eso no hay mucho más a lo mejor sí que ese foro es técnico no es no es un poco de organización que toma las decisiones luego después de decir te voy a dar una financiación para que hagas el plugin de LibreOffice que te hace falta pero bueno vamos a verlo quiero decir que si estamos aquí en septiembre pues desde luego por mi parte sí que hay y yo decía lo de Intef porque por ejemplo en el ministerio no tengo ni puñetera idea de quién gestiona estas cosas en el Intef sí tengo algún contacto o alguna posibilidad y además me consta que hay gente que tiene algún contacto o que tiene conocimientos en el Intef que en un momento determinado a lo mejor puede ser un punto de entrada o podemos intentar hacer algún tipo de conexión o varias vías intentarlo por varias vías y a ver si entra alguna pero vamos sí es un poco la idea por ahí levanta la mano aquel señor se me ha oído bueno sobre lo del Intef y todo esto yo creo que es un como decías tú Javier que es una vía que se ha explorado muchas veces ha entrado yo creo que en la última reunión con el Intef estuve yo en las últimas conversaciones y yo creo que no merece francamente pero a lo mejor se pueden hacer cosas bilaterales es decir si estamos interesados en yo que sé en Valencia por lo que están haciendo un desarrollo o en no sé dónde a lo mejor es ponerse en contacto aparte del nivel técnico que estoy de acuerdo contigo que es el que mejor siempre ha funcionado es ponerse en contacto con esa comunidad o con ese organismo de esa comunidad para ver conseguir intentar hacer una cosa mucho más pequeña apuntar demasiado grande nos ha llevado mucho tiempo y al final no se ha conseguido nada porque siempre es muy difícil de coordinar como tú decías por la falta de competencias en el Ministerio de Educación sobre las comunidades ha llevado a que se haya ido perdiendo eso pero hay otras vías por ejemplo hoy he conocido a los chavales de Puxel que es un framework que se han hecho para hacer con más o menos quitar bootstrap de las páginas web y poder hacer unas páginas web accesibles de una forma súper fácil para los desarrolladores ya tienen su primera plantilla Wordpress y te hacen todo 100% accesible por ejemplo ¿quién les ha preguntado? ya les ha preguntado digo ¿de dónde saqué la pasta? porque necesitáis pasta para hacer esto y dice pues mira tres años solo se está pagando lo de nuestro bolsillo y ahora el gobierno vasco les ha empezado a financiar una parte pues a lo mejor oye intentemos meter a ese tipo de comunidades empresas o gente que empieza a tirar del carro y contactemos con ellos y digamos oye vamos a buscarte la forma de que realmente tú puedas tirar para adelante a lo mejor no tenemos que ser del grupo más nosotros luego después no vamos a aprovechar de eso por supuesto lo vamos a acoger lo vamos a incluir pero el intentar potenciar ese tipo de proyectos por ejemplo dándoles proyectos moviéndoles por ahí haciendo cosas a lo mejor conseguimos más que intentando poner de acuerdo a grandes a grandes ministerios a grandes historiadores pues yo te digo que a lo mejor lo que tenemos que tirar son de proyectos mucho más pequeños a los que podamos abarcar para ir arrancando luego puede salir lo otro y pueden ser distintas vías pero que siempre que sale este tema de ponernos de acuerdo para aprovechar lo de una comunidad o lo de otra siempre vamos al mismo sitio que se llama ministerio llama al Intef o llama a lo que sea y ya lo hemos intentado muchas veces yo creo que hay interés de todo el mundo pero nadie se siente con las fuerzas de dirigir aquello o coordinar aquello por distintos motivos yo creo que proyectos más pequeños que sean más accesibles lo comentabas tú los proyectos europeos los K2 o cualquier otro del mismo estilo que nos permitan por un lado financiación puede ser interesante o simplemente cosas más de andar por casa o cosas como te digo si tenemos una cosa muy concreta que en alguna comunidad pues a lo mejor es ponerse en contacto con esa comunidad concreta con esa entidad para ver si se consigue que siempre sea más pequeño y luego por otra cosa y ya termino a propósito de lo que ha comentado Maribel de la inclusión a ver ha salido la palabra inclusión y nos hemos puesto con la mirada en chavales profesores con algún tipo de dificultad y la inclusión va más allá que eso os pongo un ejemplo rápido es decir por ejemplo en Max tenemos un software de edición de vídeo cualquier persona o mayoritariamente lo podemos utilizar sin entrar pero facilitar una interfaz para que una persona acera de forma sencilla puede ser como por ejemplo tener un yo que sé un perfil para subir vídeos a la mediateca de tal manera que no tengo que pensar nada llego pongo perfil de la mediateca y me la ha convertido y me la ha llevado a la mediateca de Educamadrid eso facilita el que ¿qué formato le pongo? ¿qué no sé qué? ¿qué no sé cuántos? eso es también inclusión entonces que siempre pensamos yo que sé en Orca que habéis comentado en accesibilidad web y tal que evidentemente también lo es pero que hay otras cosas que mucho más pequeñas que se pueden hacer para facilitar la vida a cualquier humano ¿de acuerdo? No, además si quieres luego después le contaré al responsable de Educamadrid que creo que está muy interesado también en los temas estos de inclusión y en los de accesibilidad además me consta que hay algún centro de formación del profesorado de la Comunidad de Madrid que está trabajando para hacer temas de accesibilidad en su página web y cosas de estas por el estilo ¿el CRIF puede ser? creo que sí algo así están ahí haciendo cosas ya nos enteraremos ya veremos cómo lo hace el CRIF porque a lo mejor nos sirve como referencia para atacar a otras historias y otras cuestiones es fundamental además en el entorno en el que estamos es que eso es fundamental ¿más cosas? A ver ya sé que algunos van a decir yo soy embajadora de Twinin y Twinin depende del Servicio Nacional de Apoyo y del Servicio Central del INTEF ¿vale? cuando empezó en Twinin cuando no existía pasaba esto a lo mejor la gente no apostaba por ello pero al final se ha conseguido que se pongan en coordinación todas las comunidades muchas provincias y ahí está tenemos ahora un congreso nacional de embajadores esta semana lo que ha dicho Javier no me parece ninguna tontería lo estaba comentando también con Ezequiel a través de proyectos europeos o de Erasmus o por el tema de la subvención más que nada yo creo que si hay interés y si hay ganas se puede conseguir yo no sé porque ya sabéis que llevo poco tiempo aquí cómo se ha intentado otros años hacer eso a través del INTEF pero sé que se está haciendo con otros temas o con otros ámbitos entonces se me ocurre es una sugerencia crear un proyecto E-Twinning no es mejor Erasmus que requiere mucho más dificultad ¿necesitas la financiación? no E-Twinning no hace falta no pero para dar a conocer el software libre para dar a conocer el software libre y poner en conocimiento a distintas comunidades sí hay un problema fundamental es un problema político muchas veces de acuerdo cuando digo que es un problema político es un problema de que tú yo no puedo ponerme en comunicación con el señor subdirector general de tecnologías de la consejería valenciana de acuerdo yo probablemente tampoco pueda entrar en contacto a lo mejor sí pero Almudena lo dice porque te pones directamente en contacto con tus compañeros inmediatamente yo he estado este año hablando con los del País Vasco sí no 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 eso no hace falta con tus compañeros sí pero yo he estado trabajando en la administración en el INCUAL por ejemplo de acuerdo y recuerdo una bronca gordísima de la directora del INCUAL porque un asesor del INCUAL le mandó un correo electrónico a un señor director general y dijo no no tú macho no mandas directos correos a directores generales eso lo hago yo y además yo tampoco yo mando un correo al subdirector para que se lo transmita al director quiero decir que depende de donde te encuentres y en qué circunstancias estés sí que es cierto que el problema político-administrativo puede llegar a una circunstancia compleja de acuerdo esa es mi experiencia esa es mi experiencia ahora de todas formas hasta ahora por ejemplo sí hemos tenido una buena sintonía respecto a que nuestros jefes de acuerdo específicamente nuestro subdirector general y el subdirector general de formación por ejemplo sí que han estado bastante abiertos a por ejemplo recibir comunicaciones nuestras sin ningún tipo de problemas y a atender solicitudes de que ellos se comunicaran con otras personas esa ha sido mi experiencia en este caso probablemente en septiembre nos veamos en otra circunstancia bueno pues veremos qué circunstancias encontramos sí que podemos estar abiertos a cuestiones de este tipo obviamente dependemos siempre de nuestros queridos jefes para montar proyectos de este tipo porque aunque estos proyectos europeos sean factibles y yo los he visto montar en mi subdirección general al final todo esto tiene que tener un cabezazo o un sí de alguien y ese alguien tiene que tener capacidad de decir que sí pero no solamente sino que estar convencido de que está diciendo que sí entonces bueno veremos a ver eso es un tarro que tenemos que destacar ahora la voluntad de hacerlo pues la tenemos en principio luego hay otro organismo también que es bastante flexible y se mueve mucho y normalmente tiene financiación y demás Red.es todo tipo de proyectos de todo o sea Red.es a lo mejor no suena por una cosa muy determinada pero tienen infinidad de cosas también nosotros como parte de los planes nacionales colaboramos con Red.es en mi otra vida entonces los de Red.es sé que sí pueden hacer cosas de estas también y quizás otra puerta donde tocar decir oye ¿con quién tenemos que hablar de Red.es para que inviertan esto porque luego va a repercutir en todo el territorio o sea no va a ser solo para la comunidad madre va a repercutir en todo el mundo en cualquier caso en cualquier caso la idea yo creo que es más que interesante y eso es una cosa que tenemos que quedarnos como Grupo Max para que a quien esté aquí en septiembre tanto al responsable del Grupo Max que esté aquí en septiembre como a los jefes del responsable del Grupo Max que estén aquí en septiembre darle la tabarra y ofrecerle posibilidades porque lo que sí que está saliendo aquí son posibilidades interesantes de trabajo y actuación darle la entrada como hicimos aquí eso es decirle oye que nos han dicho que sí eso es yo creo que sí que es una idea es una idea interesante y en septiembre el que esté pues que arreglo de acuerdo o sea ese es un poco el planteamiento con esto no quiero decir nada quiero decir que en principio bueno sí a ver quién está aquí en septiembre a lo mejor en el Grupo Max creo que sí que estaré si me dejáis y luego pues el papel de cómo y qué haciendo qué ya lo veremos a ver bueno simplemente comentaros un par de cosillas ya y ya estamos terminando nos quedan cinco minutillos nos hemos masticado una hora cuando se ha encendido el 60 ahí en esa pantalla me ha aparecido un montón pero nos hemos comido la hora ya bien cuestiones tenemos unos cursos interesantes echadle un vistazo hay cursos de drones hay cursos de textiles con no sé qué hay cursos de bastantes historietas de los que monta la asociación general de formación de programas de innovación y de formación de profesorado también pero de programas de innovación echadle un vistazo y mirad a ver cómo va la cuestión en mi mano yo tengo un curso de 100 cosas que puedes hacer para educar Madrid en el aula que puede estar divertido ¿de acuerdo? todavía creo que queda alguna plaza o alguna cuestión para hacerlo en línea es por lo de la formación que sería muy interesante que lo sacase innovación porque nosotros ya tenemos todo planeado y por ejemplo cuando salga la más 10.5 la 10.5 no va a haber en ningún sitio nada desde innovación cuando se está montando estas cosas que se monten también cosas de Max y por ejemplo el curso que se hizo en el Cervantes que va además con el tema de las ODS con el tema del... Sí, no a ver escuchadme hay un problema y es el siguiente tenemos que mejorar muchas cosas una de las cosas que esperad es una diapositiva macho ¿en qué podemos mejorar? yo tengo un par de cosas apuntadas la primera está en que hay cosas que las he hecho como el culo directamente ¿de acuerdo? la preparación de las jornadas Max la preparación no estuvo mal la comunicación de las jornadas Max fue horrible ¿vale? se comunicó tarde se comunicó mal se comunicó poco se comunicó muy deprisa no salió en la página web de Max quiero decir que tenemos que revisar algún procedimiento interno respecto a la forma en la que estamos transmitiendo determinadas circunstancias y actuaciones a ver si conseguimos pautarlo y organizarlo un poquito mejor ¿vale? esa es también una de las tareas que tenemos para el próximo curso yo quisiera de incluir el tema Max en la formación de directores de centros que es un foro en el cual yo creo que somos un gremio importante de tocar e insistir estáis en el foco quiero decir que desde el punto de vista de lo que es transmitir entendemos que sois uno de los puntos fundamentales porque al final queramos o no queramos Max entra en un cole porque la junta directiva se implica o espera o a lo mejor los implicados son otros pero la junta directiva tiene que decir que sí si la junta directiva dice que no ya puede ser toda la implicación que quieras que no acaba entrando eso lo sabemos y lo tenemos hay un agujero por ejemplo muy gordo que me gustaría en el que me gustaría entrar y todavía no lo he conseguido y son los inspectores de las narices de acuerdo todavía no he conseguido soltar el speech de la plataforma digital a los inspectores bueno pues a ver si seguimos seguiremos dando la tabarra a ver si algún día nos llevan y nos dejan decir a los inspectores oye que tenéis aquí esto que cuando vayáis a un centro podéis preguntarle si tienen más instalado o tienen Educa Madrid funcionando vale esos son temas que tenemos por ahí pendientes pero somos conscientes de ello y los inspectores está así si el año que viene me toca hacer algo desde luego lo que sí que vamos a trabajar porque nos está yendo muy bien es con la plataforma digital World Tour correspondiente de acuerdo o sea entendemos que lo de irnos por las áreas territoriales soltando el speech correspondiente a los directores convocados por las DATS está dando buen resultado y está haciendo llegar con facilidad esto otra herramienta muy buena que tenemos y eso es más que por Max por la parte de Educa Madrid es que tenemos a la delegación de protección de datos a los dos delegados ahora tenemos dos delegados de protección de datos los tenemos también de nuestra mano de acuerdo cuando hablamos de Max o hablamos de Educa están por la labor al 100% entonces eso también es muy importante y tenemos que aprovecharlo Tres cosas breves una y aquí está José Miguel José Miguel el curso de directores que está para pensarlo empieza en septiembre ¿sabes a cuál me refiero? de directores de primaria y secundaria no está incluido el contenido de Max no está ¿está? no vale pues estará pues entonces es quien hace los cursos de dirección es el que es las acacias bueno pues no sé entonces tenemos ahí un tapón no es un embudo es un tapón vale no es un tapón bueno pues habrá que trabajar lo que sea pero de momento es un tapón es así dos a ver que se me olvida hemos estado este invierno haciendo un seminario algunas personas que no están aquí hoy y me gustaría que poder presentar bueno igual no se puede ver pero pues bueno ya tenemos en marcha el Wordpress para el tema de recursos de fotografía y lo podéis ver en la parte de Educamadrid de Wordpress y que se llama fotografía educativa y os invito a que el que quiera colabore con con el grupo en el que estamos ahí que nos llamamos Grupo de Investigación de Fotografía Educativa JIFE vale así que esa es la presentación hoy a 20 de junio para que el curso que viene pues empecemos a arrancar con más voluntarios y la idea es crear recursos fotográficos abiertos para disponibles para toda la comunidad educativa hecha por profesorado por alumnos y que iremos avanzando vale esa es la otra cosa y la tercera cosa era la formación el curso que dimos en Cervantes la simbiosis entre los servicios de Educamadrid y más pues es que es un potencial muy bueno para abarcar todo ese contenido y además la experiencia gustó muchísimo el profesorado estuvo muy contento porque el contenido lo daba y yo creo que hay que bueno pues pincelarlo perfeccionarlo darle otra vuelta pero yo creo que tuvo bastante éxito y simplemente comunicarlo es que los otros ponentes que tengo aquí solo estuvieron en el María Soriano el LucasSac lo desarrolla la gente del María Soriano el María Soriano ha puesto equipos linux pues de de milagre y habría es gente a la que habría que apoyar y también es gente que nos ha movido mucho gracias a ellos dos a ver la idea es la siguiente todas estas líneas de trabajo tenemos que coger tenemos que matarlas y tenemos que trabajarlas ahora eso sí tampoco vamos a ser tan ignorantes como para pensar que lo vamos a solucionar todo de una quiero decir son líneas de trabajo que tenemos que abordar y que tenemos que intentar llegar hasta donde podamos hasta donde podamos hay un montón de cosas tenemos un montón de trabajo por delante un montón este verano pienso coger a Víctor y explotarlo hasta donde me deje porque quiero que empiece a trabajar con el desarrollo de píldoras de desarrollo del Max tenemos que preparar un curso online de Max además del que está tenemos que renovarlo remozarlo y reorientarlo tenemos que preparar formación que sea fácil y sencilla y además segmentarla en función del público asistente quiero decir que hay un montón de cosas que tenemos que hacer vamos a ir poquito a poco porque además somos los que somos y tenemos los recursos que tenemos y nos dedicamos a lo que nos dedicamos todos vosotros tenéis clases yo no pero vosotros tenéis que además de hacer todas estas cosas dar clases entonces vamos a ver cómo podemos ir abordando todas estas circunstancias y cómo podemos también retribuirlas también son cuestiones que en un momento determinado también hay que plantearse y hay que organizar entonces simplemente es esto ya está estamos en cero oye muchísimas gracias por vuestra tarea ya comentaremos un poco la historia intentaré hacer un extracto de esta reunión en la lista de correo para que los que no han venido sepan que hemos tratado y ya está muchísimas gracias chicos aplausos 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 aplausos